¿Qué tal? Hay una parejita acá que está medio relojeándose, me parece. ¿Habrá pareja, che? ¿Sí? ¿Le has hecho un...? No, sí, ánimo es lo que menos hace falta. Acá sobra ánimo. Hay que encontrar la oportunidad justa. Aullando entre relámpagos, perdida en la tormenta, de mi noche interminable Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalee, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien? Del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, ¿para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has rezado. El seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mar. No quiero abandonarte yo, demuestra una vez sola, que el traidor no vive impune, Dios, para seguirte. Enseñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no guiar al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar. Y entonces de rodillas echo sangre en los guijarros, moriré por vos, feliz Señor. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien? Del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, ¿para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mar. El seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mar.